El destino es construir nuevos caminos Muchos muertos, mucha destrucción Entonces por eso es que el pueblo, la militancia Le dice al comandante Daniel de que estamos presentes Aquí desde Nicaragua, una parte de Nicaragua En el puerto del Blof Diciéndole de que él se queda Porque aquí la militancia está fuerte Para acompañarle en todo el proceso Está protestando en contra de todos los actos de vandalismo que hicieron Toda la discusión que causaron Toda esta gente desde el paro, los de la derecha Pero además estamos marchando también por la paz Y la tranquilidad y la armonía que existe siempre los nicaragüenses El medicamento que no llegaba a cada uno, a cada destino de Nicaragua La alimentación de nuestros niños y niñas en las escuelas La inseguridad social que teníamos, verdad Psicológicamente muchas familias dañadas Por eso estamos en esta tarde del puerto del Blof Pidiendo justicia ¿El Blof con Blof y el Unido? Estamos unidos al Blof y el Blof Nos están apoyando nuestros hermanos militantes de Blof Todo el pueblo que nos acompaña Para pedir la justicia